¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a InfoClimaTV. Bueno, comienza una nueva semana y tal como veníamos adelantando, si bien vamos a tener algunas mejoras temporarias para comenzar esta jornada de lunes, atención porque en horas de la tarde la nubosidad va a ir en aumento, en rápido aumento, ya que se van a empezar a generalizar las áreas de inestabilidad con el desarrollo de tormentas de variedad intensidad desde el norte de la región patagónica hacia el extremo norte del país. Ahora nos vamos hacia la provincia de Córdoba y como les vengo comentando, vamos a comenzar esta semana con ambiente bueno, cielo parcialmente nublado en general, como pueden ver, mínimas que no van a estar variando y máximas que estarían siendo elevadas también en horas de la tarde y atención y recuerden que a partir de las 6 y 7 de la tarde aproximadamente estaríamos teniendo nubosidad en aumento y el desarrollo de áreas de inestabilidad con tormentas localmente intensas y así también para el resto de la semana. Las mínimas en la capital cordobesa y hacia el este en Belville van a ser de 22 y de 23 grados y las máximas alcanzarían los 34. Río Cuarto, General Roca y hacia el sur de Córdoba, las mínimas también van a rondar los 22 y 23, las máximas de igual manera que en la capital alcanzarían los 33 y los 34 grados y si nos vamos un poquito más hacia las sierras de Córdoba pueden observar que también vamos a tener cielo parcialmente nublado pero las lluvias y las tormentas estarían llegando a partir de la tarde y de la noche del día lunes y se estarían quedando inclusive hasta mitad de semana. Así que las mínimas para comenzar esta semana estarían alcanzando los 23 y las máximas alcanzarían los 35 grados. Finalmente Río Seco y la zona de San Francisco y Mar Chiquita donde vamos a tener 23 de mínimas, 34 el valor de las temperaturas máximas y en cuanto a lluvias y tormentas de igual manera que el resto de la provincia en horas de la tarde y de la noche empezarían a caer. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo para este lunes 19 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.